Siempre en Durantia Radio Supply tenemos el mejor equipo en el laboratorio para ajustar antenas de comunicaciones de todo tipo HF, Banda Civil, Radiodifusoras FM, Banda Aérea, Banda Comercial de BHF Banda de 220 MHz enlaces STL, sistemas Tetra, sistemas en UHF convencional y troncal así como 700, 800, 900 MHz, 1.2, 1.5 GB, antenas de Wi-Fi tenemos dos equipos profesionales el ya conocido Network Analyzer que es un Scalar Network Analyzer que cubre hasta 3 GHz y además es medidor de campo se pueden ajustar duplexores podemos medir pérdidas por infección aquí lo tenemos pantalla color y nuestra nueva adquisición que es el cable anantena analyzer que este es del top line de analizadores de antena lo mejor que hay de 40 MHz a 4 GHz y les mostramos aquí los equipos este es parte del equipo de laboratorio que tenemos en Durantia Radio Supply su mejor opción en equipos de comunicaciones y transmisores de FM si requieren ajustes profesionales de antenas nosotros tenemos el mejor equipo equipo 100% profesional que no este es parte del equipo del equipo que no se encuentren el equipo que no es